Hola, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas tardes-noches ya casi. Hoy tuve dificultades con mi computadora, la verdad es que había extraviado el cargador, por suerte pude encontrarlo, pero ya muy tarde porque bueno, no tuve tiempo para hacerles el recurso y eso, así que les mando una clase grabada, ¿sí? Bueno, nada, quería contarles que ya está disponible la tarea 2, como sabían, donde la idea es que ustedes hasta el jueves 29 presenten una exploración propia de algún caso donde se haya vivido situaciones dramáticas como el caso de Brasil, ¿no? Ustedes para el caso de Brasil, para responder la pregunta número 1, esta que dice ¿cuál es la situación política actual de Brasil? ¿Cómo se vincula esta situación con la explosión de casos y muertes por COVID experimentada por el país en las últimas décadas? Bueno, para eso van a tener que, bueno, indagar en el texto del Le Monde Diplomatique, buscar otros recursos si pueden. Les dije que dos páginas interesantes para buscar es el canal de la BBC, también los documentales del Deutsche Channel, el alemán, que están en español ambos, y del cual les subí dos videos en el espacio de sitios, ¿no? Dos videos cortitos como para tener presente que está pasando un poco en Brasil. Y después, bueno, buscar otra información, yo generalmente en el diario de la BBC de Londres encuentro cosas muy interesantes, también en el New York Times en español, a veces en el diario La Nación también aparecen algunas cosas interesantes, tiene una buena, un buen dossier de, o una buena sección de internacionales, así que bueno, o diarios brasileros también sería interesante, ¿no? El Folia de San Pablo o cualquier otro que ustedes crean al que pueden recurrir para responder la pregunta 1. En la pregunta 2, ¿qué otro país se encuentra en una situación similar o cercana a la experimentada por Brasil? Ahí van a tener que hacer ustedes una pequeña indagación y buscar situaciones similares a la que haya ocurrido con el país brasilero, ¿no? Sobre todo pensando en países subdesarrollados, o incluso si quieren también países desarrollados, podría ser, pero bueno, en Brasil las tensiones tienen que ver con la pobreza, la desigualdad y bueno, por supuesto, la explosión de casos, ¿no? No todos los países cumplen con estas condiciones, si bien han tenido algunos de ellos, países muy desarrollados, una explosión de casos significativa. Y la última pregunta es, ¿qué similitudes y diferencias se encuentran entre el manejo brasilero y el manejo argentino de la pandemia? ¿Sí? Esa sería la última pregunta. Bueno, esa ya más librada a la búsqueda también de ustedes, de material sobre Brasil, ya lo tienen, pero deberán buscar algún material de Argentina para reforzar sus contenidos. Lo que no quiero que hagan es que copien y peguen de textos de internet. Sí quiero que busquen en internet, que citen correctamente los textos, y yo voy a estar buscando, quiero que lo sepan, cualquier posibilidad de copia y de copia textual de párrafos y todo lo demás. Así que yo prefiero que ustedes lean, se informen primero y después con sus propias palabras me cuenten alguna situación de algún país. También lo de los artículos y, por último, la similitud entre el caso brasilero y argentino. De Argentina estamos bastante más enterados, entonces supongo que será mucho más fácil también hacer la relación a medida que vamos leyendo los textos sobre los artículos brasileros. Bien, la extensión máxima son de dos carillas, por favor, traten de respetar este criterio. Y la otra cosa que quiero que respeten es la cantidad de integrantes, ¿sí? Es sí o sí de tres a seis integrantes. Y la fecha de presentación, el jueves 29. Deben comentarlo como parte de este foro o adjuntar el archivo, como ustedes prefieran, eso no me molesta, como ustedes prefieran. También les quería comentar, bueno, algunas cosas para poder ver la situación global. Me parece interesante mostrarles este que es el mapa interactivo de la Johns Hopkins, ¿sí? De la Universidad Johns Hopkins. Y que está muy bueno para, bueno, justamente para esto, ¿no? Queremos ver casos de países donde las cosas estén, bueno, media prendida a fuego por el tema de COVID. Entonces nos viene muy bien este mapita como para empezar a hacer esa búsqueda, ¿no? Bueno, lo primero que nos ofrece la Johns Hopkins son estos, estos círculos rojos que nos muestran los casos acumulados por países, ¿no? Y si nosotros vamos dándole clic a cada uno de los gráficos, de las tortitas, nos sale esto, ¿no? En el caso de Argentina, 60.000 muertos y 2.700.000 casos, ¿sí? Y después nos permite en algunos países, en el caso de la Argentina, por ejemplo, es solo la información del país, pero en algunos países nos permite desagregar por regiones. Miren el caso de Estados Unidos, todo prendido rojo, ¿no? Entonces si más o menos le damos acá, nos sale el estado de Carolina del Norte, un poquito más arriba seguro, sale New York. New York, ah, miren, incluso por distritos de New York, ¿no? Es decir, los distintos lugares de New York. Acá supongo que está la California, Santa Cruz, California. Bueno, y podemos ir como explorando, ¿no? Lo que yo les contaba, fíjense el caso de Sudáfrica también, que tiene muchos casos. Casi la cantidad de muertes de Argentina. O la India, ¿no? Buscar también qué está pasando en la India hoy con el tema de la pandemia. Bueno, esto es Bangladesh, este es el vecino. Pero ahí tenemos algunas cuestiones de la India, ¿no? Fíjense lo que son las muertes por provincia o por estado, ¿no? Bueno, por supuesto también el caso de Europa. Acá tenemos el caso de Indonesia, ¿no? Que es el país musulmán con mayor cantidad de habitantes. ¿Y este creo que es Filipinas? Sí, Filipinas también. Así que, bueno, la idea, ah, bueno, y perdón, México, ¿no? México también es un caso interesante para explorar. Después también podemos ver, este, esto es la cantidad cada 100.000 habitantes de detecciones, digamos, ¿no? De cuántas personas se detectan positivas cada 100.000 habitantes. Y los números son, en algunos casos, bastante escalofriantes, ¿no? Miren el caso, acá. Esto es, eh, Netherlands, es, eh, Holanda, ¿no? Fíjense el ratio de positivos. Miren Italia, en algunos lugares de Italia. Así que, bueno, podemos ir viendo eso de cuántos contagiados cada 100.000 habitantes. Estados Unidos también, complicado. Miren la costa de Brasil, Chile, ni hablar, ¿no? Y por último, también les deja ver, este, el ratio de la cantidad de muertes por casos, ¿no? Entonces, eso, bueno, quizás tranquiliza un poco que los ratios no sean tan altos en nuestro país. 2.17, es decir, 2.17 de casos positivos terminan en casos fatales, ¿no? Pero en algunos otros lugares, estos casos, miren, ascienden al 16% en Baja California. Esto es Yemen, ¿sí? 19%. Bueno, de eso es para que ustedes lo exploren. Vanuatu, miren, una islita chiquitita en el, en el Pacífico Sur. Miren esto, lo que son, ¿no? Bueno, muy significativo y es para que ustedes lo exploren. También pueden ver acá la cantidad de muertos por, por país. Incluso nos sale uno por estado de, de Norteamérica, ¿no? Norteamérica está desagregado. Y bueno, es más o menos para que ustedes puedan ir explorando. También nos da la curva global de casos. La curva global también de muertes. Los casos acumulados, miren lo que es 2021. Miren cómo se dispararon los casos. 200 millones. Qué bárbaro, ¿no? Y las muertes acumuladas, miren, 4 millones. Fíjense cómo pegó un salto a partir de 2021. Acá sobre todo, ¿no? Ahí. ¿Qué es? Noviembre. Bueno. Esto es la escala logarítmica. Esto muestra la tendencia. Bueno, es para que ustedes lo revisen y tengan en cuenta que, bueno, pueden basarse en esto. También hay muchos artículos acá subidos, ¿no? Donde ustedes pueden informarse. La más grande es que creo que no están en español acá. Pero sí, este, informarse, ¿no? Y ver cómo van acá por países, por ejemplo. Y después la otra que les quería mostrar es la de, porque no encontré el dato ahí de la cantidad de muertes cada millón de habitantes. Y es un dato que es importante saberlo, porque me parece que es muy interesante cuando hacemos comparaciones de países, por ahí, pensar en esos términos, ¿no? Y sí lo da Wikipedia, ¿no? Miren, esta es la curva de casos en Argentina. Fíjense cómo es un salto brutal. Y bueno, estamos en un promedio arriba de los 25.000, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que, después de los récords de casi 30.000 del otro día, ¿no? Bueno, y después el tema de los muertes, las que nos puede decir acá, nosotros podemos poner aquí, total o cada millón de personas. Entonces eso nos permite comparar con otros países. Y en el caso de Argentina, son 1.349 muertes cada millón de personas, ¿sí? Cada millón de personas, 62.000 casos. Bueno, así que es para que, bueno, ustedes vayan viendo, prestando atención y, bueno, por ahí les sirve de complemento para los que están trabajando o pretenden trabajar. Lo mismo con el resto de los países. Wikipedia permite también buscar el resto de los países. Bueno, espero que les sea de utilidad. Espero los trabajos que me muestren, los trabajos en las próximas, hasta el jueves, ¿verdad? Que si quieren irlos presentando antes no tengo ningún problema. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana y que se encuentren muy bien. Un saludo grande.